Hola amiguitos de YouTube, 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 YouTube. ¿Cómo estamos hoy? Estamos en otro nuevo capítulo del Dark Seeders. Dark Seeders, chicos. Vamos a ver si me han bajado los altavoces. Sí, se me ha bajado por un momento los altavoces. Ahí estamos. Ya lo he vuelto a subir. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Hemos levantado algo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Chu, chu, chu! El puto bicho ese, tío. Me matan, me matan, me matan. El bicho ese me va a matar. Me va a matar, me va a matar ese bicho. Me mata, me mata. Me mata, me mata. Ese bicho me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Me mata, me mata. ¡Vamos, que no me matan! ¡Que sí, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no me matan! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Uy, como tiemblo! ¡Bueno, mira! Necesito vida, eh. Necesito vida ya. Mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que he abierto? Es que no sé ni lo que he abierto, chicos. Vale, esto, esto, esto. ¡Madre mía! ¿Cómo está? El guerra está a punto de palmarla, eh. Está a puntito de palmarla, macho. ¡Uf! El puto bicho ese. ¿Cómo he tenido que correr, eh, chicos? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Vida! 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 Necesito esa vida. ¡Vida! Y la espada, que si no, no le puedo matar. A este bicho solo se le puede matar con esta espada, chicos. Venga, venga, mata al gordo. ¡Mata al grande! ¡Venga! ¡Bien! ¡Pilla! ¡Buah! ¡Está a puntito de morir, eh, chicos! Lo que es la puta partida, tío. Que me ha quedado nada y menos, tío. Y al final no he muerto, tío. ¡Qué grande, tío! ¡Y este qué hace ahí! ¡Bajad ahí, hombre! Venga, afuera. ¡Bueno, más! ¡No! Es que qué hostias mete ese pavo, tío. Es que qué hostias mete ese pavo, tío. ¡Muérete, tío! ¡Muérete ya, hombre! ¡Pesadilla, tío! ¡Pasadilla, tío! ¡Joder! Sí, claro Sí, sí me la va a arrancar Por favor, dame vida ¿Por qué no mueres? ¡Ya, hombre! Joder, otra vez estoy tiritando, tío Otra vez estoy tiritando, macho ¡Ya me salto otra vez la capturadora! ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Ya, hombre! ¡Ya, para allá! ¡Puta mierda de capturadora que tengo, tío! ¡Qué asco! Ahora vais retrasa un poquito, chicos, el audio otra vez ¡Qué asco de capturadora, tío! Te lo juro, ¿eh? ¡Qué asco, tío! Grabala de puta madre, pero es que da un asco Que te mueres, tío He venido por aquí ¡Vete a tomar por el culo, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda, tío! Joder ¡Joder! ¡Había que había un bicho ya ahí, tío! ¡Joder, macho! ¡Dios! Estoy tiritando, tío De vida, tío Estoy tiritando, macho Ya por fin me paso esto, tío Por fin Y la vida esa de antes que no la había cogido ¿Sigue por ahí? No la había cogido yo creo, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está, míralo No la había cogido Bien, menos mal que no la he cogido Digo, esto lo voy a necesitar más para adelante Verás Cómo lo sabía Qué bueno, tío Menos mal que no la cogí Bien, vamos, que nos lo pasamos Bueno, bicho Entorno grande, bicho Seguro, ya verás Mira, bicho, ya verás Encima una puerta cerrada Bicho gigante Ah, pues no No hay bicho gigante Eh, ahí es Ahí se puede coger algo Ah, pues no hay nada Ah, mierda Mierda ¡Lanzala! ¡Pero lanza la bola! ¡Hombre! ¡Si me estoy dando! ¡No! Vamos a inspecinarlo todo bien Vale, no hay nada por aquí Nada por allá Pues venga Pues venga, vamos a pasar por la puerta Por aquí no hay nada Anda Pues vamos bien Bicho, 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 bicho No, no, bicho Bicho Bicho, bicho